Música Dieciocho grados centígrados en la temperatura en Ciudad Capitán Son las nueve de esta agradable noche de jueves Siete años de C9N en el corazón de todos ustedes Reivindicando una nueva generación de periodistas con algunas honrosas excepciones Bueno, bienvenidos en el segundo tramo del programa Vamos a compartir en piso con un empresario que se declara cristiano Que no encontró mejor manera de ayudar que recorriendo las calles de Asunción Tratando con gente en estado de vulnerabilidad Un avance de lo que él hace forma parte ya de su cotidianidad Hoy me levanté con una gran idea que Dios me dio Voy a salir a buscar a una persona que esté trabajando en condición de calle Le voy a ayudar a esa persona inesperadamente Y le voy a regalar dinero también Vamos Miren, esto está a la vuelta, hay dos señores A ellos les voy a visitar, a ellos les voy a invitar que me acompañen a pasar el día entero ¿Qué tal muchachos? ¿Puede cómo? Familia de Aleano ¿De Aleano? ¿Cómo te va Aleano? Yo soy familia Castorino Yo soy Torres ¿Torres? ¿Me pones ahí? Sí ¿Y qué tal la venda? Ahora mismo no hay, no pasa nada No pasa nada Quiero proponerle algo Junten todas las cosas que tienen ustedes acá Vengan conmigo En instantes Procedimos con esta y otras historias De hecho ya está con nosotros Omar en piso Pero antes damos la bienvenida al director presidente de Capaza Que trajo mucha caña paraguaya para brindar por un aniversario más de C9N ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te va querido Roberto? Roberto, un placer estar en tu programa Muchas felicidades por los 7 años de C9N también Y con este fresquete entra un rico trago Este aristócrata es una marca registrada que está en el subconsciente de la gente Claro, es parte de nuestra esencia Es la única y auténtica bebida paraguaya Otros países tienen el ronchil, el pisco Y nosotros tenemos la caña paraguaya ¿Cuántos años de historia? 109 años de historia de Apal De Apal Hay imágenes de la época, ¿no? Claro, hay imágenes Nuestro edificio cumple 120 años este año Vamos a compartir, ahí está, justamente, mira Sí, fue la primera sede de la Municipalidad de Asunción Fue Ministerio de Guerra y Marina Fue Facultad de Medicina Y desde 1962 es la sede de Apal Que luego, con el advenimiento de la democracia En un desordenado proceso Pasó a ser Capasa Capasa Y tuvo sus años de gloria Claro Pero está costando la recuperación de esa imagen, de la calidad ¿Por dónde pasó el bajón? Bueno, el proceso desorganizado de privatización Así como fue con Fepasa, como fue Zap Como fue la desaparición de la flota mercante del Estado Lo que fue lineaderas paraguayas En su momento se portaba aristócrata a, por ejemplo, a Estados Unidos En ambas costas Tanto en California como en el Estado de Florida y Nueva York A Europa, a Frankfurt, a Madrid Y ni qué decir, a la región O sea, que a ese nivel estaba Sí, a ese nivel ¿El ron o la caña? La caña El ron es un nuevo producto Que ahora hemos salido al mercado Con 10 sabores Cuatro más que el sector privado Pero nuestra marca estrella aristócrata Es nuestra única y auténtica bebida nacional Que tiene de común con la cachaza y el ron Que provienen de la caña de azúcar Y se mantiene Hablaste de la esencia Del espíritu De una marca país Pero en cuanto a la calidad del famoso Ahari Que te dicen especialmente En el cocuen acá Y en la ronda de amigos todavía Una raya de aristócrata de ahora ¿Es igual que el de antes? Claro, igual o superior Nuestra ingeniera química Tiene más de 25 años de experiencia Estuvo becada en el exterior Ella es la que le da el buque El sabor, digamos Al secreto casi como diríamos De las grandes bebidas Casi en secreto Pero ¿Cómo adquirió? ¿De otra generación? No, por supuesto Viene formada ya en las generaciones de Apal Ah, de Apal Es de la vieja escuela Por así decirlo Pero te quería decir Querido Roberto Que la cachaza, el ron Y la caña paraguaya Los tres provienen de la caña de azúcar Pero cuando me preguntan Si es igual No, hay una diferencia La cachaza y el ron Son su producto De la industria azucarera Se hace con el agua residual De la industria del azúcar Es muy diferente a la nuestra Que es la caña Convertida en miel negra de caña Nuestra miel negra Con queso de los postres Y de la fermentación de la miel negra Se hace la caña Entonces hay una diferencia grande Entre una bebida Originalmente de la caña dulce Que otra del agua residual De la industria del azúcar O sea que es superior Entonces Claro Y ahí viene el juego de palabras Que vos lo hiciste Que nosotros Lastimosamente los paraguayos Muchas veces Cuando digamos la palabra caña Nos imaginemos a un tipo Tirado en el piso Con una petaca al lado Es responsabilidad nuestra Pero nuestra bebida Igual o superior A cualquier bebida internacional Y en nuestro caso En sus exposiciones De 10, 12, 16 y 20 años Como la colección mariscal Bebida de distinción Claro, o sea que va otra vez Por años de añejamiento ¿No? Claro, bebida de distinción En toneles de incienso y roble No, dejame de joder doctor Tonele de incienso Claro, por supuesto Ese es el gran capital Pero en todo ese edificio Entran tantos tanques No, son tres predios Eso es lo que la gente Mucha gente no conoce Están otros seques En realidad es una hectárea Porque tienen 110 metros En Palma Y 105 metros en Garibaldi Es casi un rombo perfecto Por la zona es mucho Sí Y tenemos a mil metros Tal departamento de piponería Donde están todos estos toneles ¿Y de dónde traen La caña a procesar? ¿Cómo se hace? Se trae de los departamentos Por naturaleza Que son productores Que es Guairá Toda la zona De Yataytú Colonia Independencia Pasa Ullovay Y así como Arroyo y Estero En Cordillera La zona de Casa Pasa San Juan de Ponuceno Y por supuesto Toda la zona El norte de Itapú Alto Verá Sí, todas O sea que ¿En qué mejoró Con esta administración? ¿O están metiendo Mucha plata en marketing Pretendiendo recuperar Reposicionarse Y todavía no hay un retorno? Bueno Cuando tomamos No hay ningún secreto Cuando tomamos la línea Nosotros tenemos casi 50 mil millones de guaraníes En deuda Tenemos 40 demandas Todas perdidas Desde la época De un gol Una demanda del Estado Era un gol de media cancha Sin embargo Nosotros hemos tomado el producto Y lo hemos presentado Nuestro mérito Esto si se podría decirlo Es la forma de presentación Parte de nuestra esencia De nuestro orgullo Es el exponente cultural Por ejemplo Te doy un detalle Que no se sabía El padre Nicolás Del Techo En su obra Cumbre Las reducciones del Paraguay No un sacerdote marginal El superior De la orden De los jesuditas El provincial En 1680 Describe la ceremonia De preparación Del jugo de la caña Hace alusión O sea Esta era la bebida De los jesuditas En las reducciones Y por último Importa un componente social Altísimo Casi 40 mil personas A los departamentos cañeros ¿Por qué te digo esto? Porque el sector privado Con todo respeto Que se merece Prácticamente Toda su mano de obra Es mecanizada Entonces Cuando vemos Una O sea Cada raya de caña Que salga De Capaza Aristócrata Finalmente Podría determinar También el futuro Y el sostén De muchas familias Son 20 personas Por hectárea Es todavía machete A mano Cuando vemos Esa carreta Todavía Con la caña Dulce Es prácticamente En un 90% Para Capaza ¿Por qué te digo esto? Porque es un componente Social muy importante Es sencillo esto Porque si prende Un motor diésel Ya nos cierran Los números Que nosotros pagamos Claro ¿Y el retorno económico? Claro ¿Hay? Mira Hemos mejorado Casi 500% Las ventas Es más Hemos sido Cambiado Toda la imagen De las presentaciones Hemos salido Como no hay Innovación Al mercado De los rones Con 10 sabores 4 más Más que el sector privado Hemos lanzado La colección mariscal De 20 años Añecamiento Inaugurado Nuestro museo Recibimos casi 100 personas Todos los sábados En visitas guiadas ¿Las visitas guiadas Se pagan o no? No No, no, no Y al contrario Una joya de la arquitectura Claro Imagínate Fue la primera sede De la municipalidad De Asunción Y marca la joya clásica De la arquitectura De la arquitectura clásica Asuncena De Luis Zini Estefan Rapetti La joya De la arquitectura paraguaya Lo de la visita Preguntan ¿Cuáles son los días? Todos los sábados Todos los sábados De la revolución De los comuneros En la guerra De la chispa alianza Claro De la fermentación De la caña dulce Se hace En la guerra De la chispa alianza Un pedazo de caña Era el único alimento Y se fermentaba esto Y en la guerra Del chaco también El famoso Pop Chonto Esa palabra Que se dice Ahora lo arriba Pero se quedó Sinónimo De la caña Azúcar Que se llevaba O sea Nos acompañó En las alegrías Y en las adversidades Los tres componentes Para marca país Roberto Componente social Histórico Y cultural Amén de calidad Social Por lo que ya dijimos Histórico Rescatando Todos esos episodios Y cultural Que es evidentemente La vida de las reducciones Y por qué Como bien dijiste Se lo asimila Más bien Con las clases populares La trabajadora Y no en un nivel En donde te decido Tomo mi escocés De 12 años Y es justamente Por la Quizás Por lo que dijiste Por la falta De una presentación De identificación Cultural Con elementos Que tenemos A mí me animo A decir Y no lo digo Por estar ahí Igual o superior A cualquier bebida Internacional Y te cuento Justamente Esto Y por eso Queremos salir A los mercados En la navegación Internacional Una botella Y era Y era como Distinción Y un trato De caballero Claro No es lo mismo Ofrecer dinero Nosotros estamos Tratando de posicionar Esto como marca País Gracias a Dios El presidente Santiago Peña Tanto al Secretario de Estado De su majestad británica David Cameron Que fue primer ministro Nuestra presidente Lula Le obsequió Un ejemplar De mariscal Nuestro añejo De 20 años ¿A qué le puedes ofrecer A alguien que fue primer ministro De Inglaterra? Una botella de caña Paraguay Claro De la caña Si al Papa Francisco Será que vaya a aceptar Yo ojalá Si Yo creo que si Aparte ama tanto al Paraguay Y la mayor parte De la funcionaria que pasa Son mujeres Son madres y padres Son estoicas Hablan prácticamente Exclusivamente en guaraní Y este ¿Cuál es la La proyección En este tramo final De explicarnos Qué es lo que se viene Para los siguientes años Este Pues muy bien el arranque Generalmente En la función pública La impronta La marca Al que está en la cabeza Se va a decir Si viene otro Recompone todo ¿Cómo van a dejar? Para que se jalone Y se siga Yo creo que hemos dejado Ya una vara De que el que viene Lo va a venir a explotar También desde el punto De vista cultural Que es el gran fuerte La identificación popular De las bases Con nuestra historia Y cultural Ahí está quizás La gran diferencia No de una bebida Nomás que te empeda No Esto tiene un componente Cultural y de distinción Muy grande En segundo lugar Hemos salido Hemos vuelto A las góndolas De los super Y te digo más Perdón por la palabra Pero hemos entrado Incluso a los viggis Con todas las exigencias Que tienen ellos Casi uno tiene que pagar Para entrar ahí Y no al revés Y nosotros hemos llegado Estamos en las cabeceras Departamentales Y a todas partes Por ahí con Aristócrata Todavía no se llegó Pero yo me animo a decir Que el ron Se volvió top Entre los pibes Sí, pero entramos Entramos también Con Aristócrata En todo eso ¿Por qué se insiste Con Aristócrata Y no con el ron? Se insiste con Aristócrata Porque el ron Si bien A nosotros nos interesa Por la barra de tragos Que vos lo dijiste Desde el punto de vista comercial Nuestra bebida tradicional Es la caña O sea, es como Entendés El ron El ron es de Cuba Es de Guatemala Es de Panamá Pero tenés razón Es un éxito total Pero te digo más El sector privado compite Este Pero denodadamente En contra de lo que es ahora Buscaron siempre Aplacar Así como muchos dicen Las telefonías privadas Tratan de Socavar las estructuras De Copaco Por ahí cerca o no? Claro Nosotros respetamos acá No podemos dejar de reconocer Que las otras marcas Fueron las que hicieron El gran gasto De publicidad Y de levantamiento De De la bebida Como tú nos decís Nosotros lo respetamos muchísimo Lo admiramos Y ya venimos Sobre un terreno ganado Que ellos abrieron En materia publicitaria Pero se miran de reojo Así de reojo Bueno, nosotros queremos Ser los primeros Y vamos a ser los primeros Como es aristócrata El nombre lo dice Es la figura del rey Gana bien un funcionario Y la mirada Vos sabés que Con todos los problemas Que tuvimos Y que fue de público conocimiento Nosotros estamos Hace siete meses Y yo creo Y debido ya Te cuento justamente Y esto lo van a corroborar Debido a la administración Que hemos puesto Hemos comenzado el año Con una leve mejora De los salarios De los funcionarios Que no lo tenían Desde hace años ¿Cuántos son los funcionarios? 198 personas En su mayor parte Mujeres ¿Y cuántos litros De caña y ron Se generaron? Mira, te doy Justamente un dato Cuando nosotros entramos Habían dos clientes grandes Y hoy tenemos Más de 15 Y hoy entró Un pedido Solamente de botellas De ron 580 unidades De cada uno ¿Cuántos rones tenemos? Diez Diez sabores Esta botella Voy y me confunde Con los colores ¿De qué? Frutos secos Esto es de frutos rojos Pero nada Es casualidad El sol de la fertilidad Del Paraguay Las carretas Las carretas Que están acá Nuestro estoico Agricultor paraguayo Y la caña dulce Nada Es casualidad O sea que la etiqueta Está Claro Está pensada No se trata Simplemente de un color Ah ya Esto es Es de burucuyá De frutos rojos Y este es el de coco Que todo tiene un éxito Y además Te muestro ¿Cuál me va a dejar a mí La tradicional esta? Esta es la etiqueta azul De 12 años Te dejo una de 16 Para dos, tres tragos hoy Y si Te dejo una de 16 Y aparte que De 16 años añejo Y tal ¿Cómo probar al aire de todo? Es verdad Con una Un hielito Algunos dicen que Mira, entra O sea, voy a poder terminar bien el programa No, claro Pero Pero yo te puedo asegurar Sí Que no te va a No te va a arder la garganta Este azul Esto, 16 años 16 años Y nuestro caballito de batalla Sí La etiqueta negra El caballito de batalla ¿Y esta cuál es? Esta es la etiqueta negra Esta es la aristócrata La etiqueta negra El caballito de batalla Es de capaza Y la El famoso celular Que le dicen La petaquita Tener Por supuesto Eso sí Es para el segmento popular Sí Puede dejar de tener Sele Añamita A ese celular Y le mete un trago No, y vos sabés que Está en el En el famoso Está hecho un estudio De que la mayor parte De la gente humilde Cuando va al almacén Va Sí Un pañal Un cuarto de arroz Sí Y una petaca Y una petaca de arito Y una petaca de arito Que está De paso también Un saludo a la promoción 2000 compañeros Sí Sí, sí Somos compañeros Están mandándolo Entre cerrita y listrita También llegan las empanadas Las empanadas del San Roque A qué nivel Qué nivel Así que cuál es que vamos a probar El de 16 Creo yo que tenemos que 16 Yo preferiría El de, bueno, el azul El tradicional ¿Este de cuánto? No El de 12 No, el de 16 Vamos a ver El de 16 Nuestra etiqueta negra Ahí va El caballito de batalla Me dijeron que se sirve así Eso, sí Con una cuestión de respeto Ahí va Se da la vuelta Sin que toque Sin que toque Ah, sin que toque A eso ya nos llevo Eso ya dice nuestro maestro de buquete Sí Ahí está Primero se Salud por los siete años de C9N Con una rica No se huele el El aroma del El buquete Sí Ahí está Y te despierta esto Esto sí, sí O sea, garantizame Que voy a ponerse Vistales bien a Sí, un pum para arriba Un pum para arriba Felicidades a todos Ah, no, acá tenemos Ah, no, no Está con todo A la roca esto Esto es bien nuestro A la roca esto A la roca Con una temperatura De 18 grados centígrados Llegaron las empanadas Hay un poco también De otras bebidas Total Así que salud Que sigan adelante Este doctor Conocemos tu capacidad Yo Somos compañeros Hace cuándo Sí, hace 25 años Hace 25 años Ya que no Y evocámosle la memoria De tu hijo Que fue presentadora Acá en Canal 9 Y mi mamá Sobre todas las cosas Mi mamá De sí Augusto Campos Caballero Y Flora Jiménez Ya tuvo el programa Así es Argentina De entre los guioneros Claro La primera presentadora De noticiero O sea que vos sos producto Acá del canal Pero yo me crié acá A la vuelta en el almacén Y con gallo No Con Alex y Cacopan En el parque En el parque No me dejaban Ahí en la torre Saludos doctor Y hasta la próxima No, muchas gracias Roberto Muchas felicidad Pero verdaderamente Se siente un gusto Absolutamente diferente Casi un mes Que diríamos Bueno Vayamos a este resumen Y a la vuelta Compartimos piso Con Omar Castorino Gracias ¿A qué hora arranca Tu jornada habitualmente? Depende Depende 7, 8 de la mañana Depende de cómo termino La noche ¿Qué haces a la noche? Y normalmente Si tengo producción A la tarde Yo con mi equipo De productora Hago todo lo que son Mis contenidos De las redes sociales Por llamarlo así A la tarde Cuando termino Mi jornada laboral Después del almuerzo Y a veces te vas Hasta las 10, 11 de la noche Entonces arranco un poco más Un poco más tarde Tener una rutina de entrada Pero no de salida De todo lo que significa A veces A extraerse De lo que pasa afuera Y concentrarse en el trabajo Sí, claro Hay que separar las cosas Y uno tiene que estar Concentrado en lo que hace También para ¿Cuántos años tenés? 42 42 ¿Y cuándo te nace? Podemos compartir A mí me emocionó Y sabes que Llegué a tus contenidos A través de mi hijo Pablo Roberto Que tiene 18 Y me dijo Interesante Viste los pibes ahora Son más cibernéticos Más digitales Que carne y hueso ¿No? Totalmente Y después Ana Mi productora Díaz Que tiene 30 31 Creo que es Millenials Todavía también me habló De vos Y yo asumo Que no sabía Pero vayamos A una parte Y me sorprendió muchísimo ¿Por qué lo haces? ¿Tenés demasiado dinero? No, no se trata De dinero acá Ni tampoco se trata De un interés personal mío No, no A la política A un cargo O virtualmente De más adelante Roberto Te voy a decir En su debido tiempo Yo creo que Dios Me va a instruir Lo que quiere que yo haga En ese aspecto De la política Por llamarlo así Si Dios Me da su providencia Para que así sea Voy a servir O sea Y vos me preguntás ¿Por qué yo hago en verdad? Yo siempre digo que A mí me tocó en la vida En los momentos Que yo necesité Gente que vino Y me dio una mano Me ayudó Y no me preguntó ¿Por qué? Sí Directamente me pasó la mano Y el principal Fue Dios en mi vida Entonces yo siempre dije Me gustaría hacer Exactamente lo mismo Visitarle a una persona Fue un momento difícil O fue un momento Viste que generalmente Se parte de la premisa Y lo digo con todo respeto ¿Qué puede necesitar Alguien que tiene todo? La nación en una cuna de oro Pero ¿Fue un vacío existencial? ¿Cómo se manifestó Dios en tu vida? ¿Fue una enfermedad? Una evolución Fue una evolución Mía, personal En todo lo que yo viví Mi proceso de vida En mis 42 años Como yo le llamo El éxodo de mi vida Fueron mis primeros 40 años Y siempre yo tuve Un llamado especial Y particular A tener una comunión Con Dios diferente ¿Entendés lo que te digo? ¿Cómo eso se manifestaba? ¿Sentías? ¿Era la conciencia? Sí Dios te habla A través de la conciencia O sea Si vos te vas hoy Y pecas Y lo haces repetidamente Y no sentís absolutamente Evidentemente Que no tenés una conexión Claro Ahora cuando Vos haces algo Que no está bien Y te sentís mal Al día siguiente Y te cuesta un poquitito Irte para el camino desviado ¿Entendés? Ahí es cuando Dios Te empieza a hablar En tu conciencia Me acuerdo del Padre Carabias Cuando dijiste eso ¿De quién? Padre Carabias Jesuita que en paz descanse Dijo una vez Dios se manifiesta A través de la conciencia Claro Esa es la voz que tenemos Por supuesto Y todos saben Que tienen que hacer Y que no Solo que hay veces Que la voz de la conciencia Es muy bajita Y preferimos no escuchar Y preferimos no escucharla Entonces ¿En qué momento Escuchaste más tu voz de conciencia? Si vos haces una retrospectiva Bueno En los últimos 10 años De mi vida Fue el crecimiento mío La evolución mía Espiritual más grande Que yo tuve ¿Entendés? O sea Yo sigo viviendo en el mundo Ahora sigo tomando decisiones Claro Que Dios quiere que tomes ¿Entendés? Que yo tomé personalmente Esto que haces en la calle Te nace diariamente Así como que Sentí una hoja de ruta El rostro ¿Vos tenés un hijo? Yo tengo 4 hijos 4 hijos Sí Vamos a mirar Vamos a mirar Una gran idea que Dios me dio Voy a salir a buscar A una persona que esté trabajando En condición de calle Le voy a ayudar a esa persona Inesperadamente Y le voy a regalar Dinheiro también Vamos Miren esto Acá a la vuelta Hay dos señores A ellos les voy a visitar A ellos les voy a invitar Que me acompañen A pasar el día entero ¿Qué tal muchachos? ¿Paticón? Familia Galeano ¿Galeano? ¿Cómo te va Galeano? Yo soy familia Castorino Yo soy Torres Torres ¿Me pones un traje? Sí ¿Y qué tal la venda? Ahora mismo No pasa nada No pasa nada Quiero proponerle algo Junten todas las cosas Que tienen ustedes acá Vengan conmigo Les invito a almorzar Les quiero comprar ropa Les quiero llevar A la peluquería Se den una ducha Y además de eso Le traigo lo más importante De todo Una palabra de Dios Dios Se encarga de hablar Por las personas Que no pueden hablar Por sí solas Y Dios Hace justicia Y cuida De todos Los que están abatidos Vamos Normalmente ¿Cuánto por ahí Vos ganas por día Trabajando acá? No, yo no Gano por día Antes Ayer por ejemplo Vendí una remera ¿Una sola? Una sola remera De Argentina Una sola De Argentina Y me fui a comprar La remera De olivia Por eso Vamos a elegir ropa Para usted Lleva ya Un nuevo La corta ¿No la corta? ¿Está bien? Está bien Este me va a quedar Lleva un short Para cada día Y ahora se va a entrar El pío Por eso Lo que yo quería Lleva 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 ¿Hace cuánto Ustedes son amigos? Más de 20 años Este se va a ir Con mi remera Verde Dios te bendiga Campeón Vamos a buscar Un Ketika ¿Te queda bien? Este ¿Te probaste? Sí Qué buena Esta es muy linda Esta va a ser ¿Cómo va a dar tu trabajo? Por de Colores Olimpias ¿Qué tan suelito? Olimpias Hasta los huevos Eso Ahí está Ya Vamos Una toalla ¿Qué color que es tu toalla? ¿Por qué color no? No Vos elegiste color Vos ve tu día Hoy Dios te regaló este día Para que vos elija lo que quieras A mí me gusta color verde ¿Y vos qué color querés Luis? ¿Y tu toalla? Olimpias Blanco Blanco Cepillo de dientes No tengo dientes Yo te voy a regalar Cepillo de dientes y crema No tengo dientes ¿No tenés dientes? No Yo tampoco Tengo que recorre Parada 4, 5, 4 Sí Bye ¿Qué? Y bueno ¿Quién se va a bañar primero los dos? Yo primero Ahí está al baño Lleva tu toalla Secate bien Y salí todo con tu ropa nueva Uno de los mejores peluqueros de Asunción Le va a cambiar el look completo a Cristina ¿Vos pensaste que esto podía llegar a pasar? No Ni siquiera me imaginé Le quiero contar a los dos En la Biblia Cuenta la historia que Jesús Antes de que le vayan a crucificar Él le lavó los pies a sus discípulos A toditos ellos En Juan 13, 12 Dice que Jesús le lavó los pies a todos sus discípulos Incluidos a los que le iban a traicionar al día siguiente Porque Jesús sabía que se iba a morir Dios no mira nuestro pasado Ni tampoco mira lo que va a pasar más adelante Aunque Él sepa Lo que va a pasar A Dios le importa hoy Nadie me invitaron aquí para escuchar la palabra de Dios La verdad es que me quedé sorprendido Yo no esperaba eso Yo esperaba a algún cliente para hacer una venta Yo no esperaba esos regalos Hay algunas personas que me regalan ropa gozada y eso Pero esta vez no Esta vez Nuevo, nuevo Y la verdad es que estoy contento Y la verdad es que estoy lejos de mi mamá Y ahora con mi ticura que estoy asuflado Para mí es que le veo todo Porque A pesar de que está a 500 kilómetros de Asunción Yo soy de Concepción Y mi idea es Que irme a parar su cumpleaños Quiero pasar con ella su cumpleaños Igual que recortada ¿Corte de Perón Mario? Ha probado ¿Corte de Perón Mario? ¿Corte de Perón? 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 ¡Corte de Perón! ¡Corte de Perón! Siempre Dios se acuerda a vos Sí Y cuando necesitas algo, pedíla a Dios, ¿sí? Sí Le querés ver a tu mamá Para compartir con ella Que no le veas hace mucho tiempo Y también recordarte de tu papá Que hoy está en el cielo Sí Tu regalo de parte de Dios Esto que tengo acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para llegarle de sorpresa Porque por eso no me fui en esta Semana Santa Porque ya va a ser largo Venir y después volver para su cumpleaños ¿Qué gusto? Yo el 28 de abril voy a viajar Ya tengo para irme a visitarle Yo te bendiga Gracias Te espero mucho Te espero mucho Te espero mucho Gracias Yo te amo A vos también Partido de la premisa Que da más alegría Este... Dar Entregar Que recibir Cómo te sentís Qué es lo que dicen tus seguidores en redes Esto es populismo Un toque divino Y al final En el balance de cada jornada Porque tantos sentimientos encontrados A mí emocionó cuando dicen No tengo dientes Imagínate el grado de marginalidad De compatriotas Este segundo cuando dice Me acuerdo de mi mamá O sea que rescató un episodio Como el amor materno Lo más sublime Que hay O sea que Supongo que vos también te sentís Este... Tocado Y cada reacción es impredecible Para lo que vos en ese momento esperás ¿No? Claro O sea nosotros Lo que hacemos con mi equipo de producción Es Encomendar un día entero Como para buscar Qué Dios quiere que hagamos Entonces La ayuda que hacemos O sea salen nomás y ven ¿Quién podría dar? Salimos Oramos Vemos Cuál es la condición buena Que podemos agarrar Y grabamos Y pone la condición No hay nada Diagramado Ni nada preparado Antes Tengo un muy buen equipo de producción Y lo hacemos bien ¿Cuánta gente trabaja con vos? Como cuatro o cinco personas En esto Y todos también están así como que Este... Concentrados Y entregados al Señor No Todos tienen respeto a Dios ¿Hasta ahí? ¿Quién no respeta a Dios? Vos me contaste recién que tu hijo Vio mi video y le gustó y te contó Sí ¿Y eso qué generó en vos? Como... ¿Te llamó la atención? Primero curiosidad Y después hoy cuando tenía Ni al programa Tenía que ver Quién es lo que es Este castorino Y te juro me tocó Porque yo vi antes esto Bueno entonces Y me dice que un montón De historias tiene Claro Un poquitito cristianamente hablando Espiritualmente hablando Eso sería el rostro de Dios El próximo Claro Cuando vos Te vas en el semáforo Estás parado Y viene una persona Y un niño Y te pide una ayuda Y vos te das la vuelta Y le mirás Y se pone el rostro de tu hijo Me va a decir que no le vas a subir al auto Y le vas a querer llevar a comer Le vas a querer bañar Le vas a querer dar dinero Le vas a querer proteger Y eso es lo que Dios viene a hacer ¿Entendés? Eso es lo que Lo que Lo que Lo que en la vida Él quiere que nosotros entendamos El Dios Que nosotros tenemos Jesucristo No es un Dios que te va a decir Lo que va a pasar en 10 años Él te va a acompañar Día a día en tu vida Ayudándote Y dándote un poquitito de fuerza Para que vos puedas Aceptar Bastarte en su gracia Para poder llevar La vida Que la vida no es fácil Para nadie Vos te das cuenta Todo lo que encontrás en la calle Sí Y todo lo que vos vivís Roberto Me ha pasado una vez Antes de grabar este video Que me tocó una experiencia Que yo le encontré a un señor en la calle Y le pregunté si quería que le ayude Y que le quite la calle Y el señor me dijo Me dijo algo extraordinario De parte de Dios Un señor en condición de calle Extrema Sí Que estaba en la calle tirado Viviendo en un cartón Me dijo Dios te bendice Me dijo O sea que él te devoló Te agradezco Me dijo Solo quiero contarte Que yo estoy bien en la calle Me dijo Yo me siento bien acá Y te pido que Que puedas entender eso Entonces también Ahí está Dios También hay gente que Está en condición de calle Porque no le queda otra Hay gente que se siente bien ahí O sea la representación de Dios Roberto Viene en la vida de todos De una manera diferente Los caminos del señor son Y a nadie le pone un título O sea el único que te va a poner Quien vos sos Y si te viene o mal Mal es Dios Vos te declaras evangélico Católico Yo soy evangélico Evangélico Y te congregas en Me congreo en mi iglesia evangélica Yo tengo Ya 10 años de iglesia Pero sos pastor o uno más Mira el título de pastor Es mucha responsabilidad Yo soy un conferencista evangelista ¿A qué iglesia vas acá? Al CFA Al CFA Y al Centro Familiar De Adoración Centro Familiar de Adoración Y este Vos tenés tu rutina laboral ¿Esto hace de vez en cuando? Yo he estado dos veces al mes Dos veces al mes Sí Y preparas todo Aparte de lo que pueda significar Porque muchos dirán Claro Le hace El famoso Había un programa también De muchísimos rating Que era No es para regalar dinero Ni para regalarle a nadie No por eso Famoso por un día O sea La verdad real El objetivo es entonces Demostrar de que En ese rostro De un necesitado Está el Jesús Que va golpeando Las puertas En realidad El poder de Dios Si yo estoy acá sentado Es porque Ana vio mi video Porque Dios tocó El corazón de Ana Ana te habló a vos Tu hijo te habló a vos Yo no le llamé a tu hijo Que te diga Te dijo Che papá Invítale a Omar Al programa de televisión No porque hay gente Que se ofrece Para venir al espacio O sea Dios pone Y a donde Dios me vaya a llevar Yo quiero que su presencia Me acompañe En lo contrario Y yo prefiero no hacerlo Tenemos otro video Que impresiona mucho Porque es como un monólogo Solitario Mirando el fuego El fuego que siempre inspira Esa es la historia En los últimos 10 años De mi vida Ah si Porque es una fogata Y vos hay como que Nada escrito No hay teleprompter Te van haciendo En el correlato Se nota que Hablas de una manera Muy sincera Es como una terapia Y yo creo que Muchísima gente Se identifica Con eso Y quiero compartir Con nuestra audiencia Y vamos a Detenidamente Seguir palabra Por palabra Concepto Por concepto Adelante Maestro Ahí viene lo más Más importante Y lo que más amo En mi vida entera Lo que vos me regalaste Y estoy angustiado Porque Les veo Y no me pueden escuchar Pasan enfrente mío Y no me ven Y estoy en este lugar Y escucho A tanta gente Hablar Y decir cosas Que no son Y traer mi pasado Y mi angustia ¿Cómo voy a hacer Lo que vos me dijiste Que era la habilidad Que vos me diste Predicar De hablar De tu palabra ¿Cómo voy a Continuar Si Yo no estoy restaurado Y en ese momento Jesús me dijo a mí Hermano mío Piremos por mi nombre Me dijo Omar Yo en este momento Puedo pedirle al Padre Me dijo Jesús Que te restaure Ahora mismo En este mismo instante Yo le dije Jesús Por favor te pido Hacelo para que el mundo Entero pueda ver Como el milagro Que hiciste en mi vida Que hace tantos años Te estoy pidiendo Y Jesús me dijo Imagínate esto Si yo no te restaure Y de igual manera Continuas Proclamando El nombre de Dios Imagínate lo que va a ser eso ¿Cómo le vas a poder decir Al mundo Que vos Decidiste Primero Buscar Lo más importante Y después Tu necesidad Yo le dije Padre Es muy difícil No es fácil Ahí están Jesús Ahí se van Si es cierto Que ahí se van Es cierto Que ellos Ahí se van Y también es cierto Que yo a tu lado Estoy Estoy ansioso Estoy ansioso Por contarte Y recordarte Lo que Lo que dijo Job El Señor Te dio El Señor Te quitó Bendito sea El nombre Del Señor Y en ese momento Jesús Paró y me miró Y me dijo Tengo un mensaje De mi Padre Para vos Amor Es decir que resiste Que Él te va a restaurar A su debido tiempo Él te va a restaurar Shalom No hay momento exacto Para la conversión Significa toda una vida Un proceso Un proceso Claro No hay que desesperarse Entonces No Todo llega a su momento No hay que saber Que el tiempo Que uno está viviendo Es tu tiempo Hay unas personas Que pueden ir más adelantadas Y otros Por detrás Cada uno vive El tiempo de su vida No significa Que porque están detrás O adelantados Ellos sean mejor Cada uno tiene Un tiempo Y un ritmo En su vida Roberto Entonces yo creo Que algo que hay que Animarse un poquitito Es A perder un poquitito La vergüenza De vivir En Lo que establece La sociedad Que está como aceptado ¿Entendés lo que te digo? O sea Hablar De Dios Tener una vida cristiana Para mí fue Un proceso También de 10 años O sea Claro Son muchas luchas internas Con un mundo Que va muy rápido Más otra vez Si estás en los negocios Empresariales Y estás en el mundo Internacional Entonces No es fácil Llevar esas dos cosas Ahora Yo siempre digo Que hay un versículo Que me encanta A mí Que dice Que si uno Se deleita En el Señor ¿Verdad? Y Una vez que uno Está conectado A Dios Dios te va a dar Todos los deseos De tu corazón Él quiere saber Lo que vos hagas Él quiere que vos Confíes en Él Y Él te va a ayudar Entonces Eso dice en Salmo 37 4 5 Y eso es algo Extraordinario Porque el deleite Del Señor Te va a dar Los deseos De tu corazón Y los deseos De tu corazón Una vez que vos Estés deleitado En Dios Van a estar Alineados Con la voluntad En sintonía O sea una cosa Lleva a la otra Una cosa Va a llegar a la otra Entonces Dios Te va a ir poniendo En el lugar Que vos quieras estar Tu mamá Es del neocatecumenado Ella es católica Mi mamá Ya terminó El camino En el catecumenado Igual que la mía Que tiene 86 años Entonces ¿Cómo comparten Un rico tallarín Un rico vino Debaten de estas cuestiones Con ciertas diferencias Al comienzo Cuando yo era cristiano Fue un poco difícil Yo era evangélico Fue un poco difícil Llevarnos Pero Siempre encuentran Puntos de coincidencia Y después Dios se encarga Yo me acuerdo Una de las cosas Más lindas Que mi papá Y mi mamá Pueden haber dicho De mi Está loco En un momento De mi vida En 10 años Cambió mucho mi vida Y yo estoy 100% seguro Que esta evolución Hacia Jesucristo Va a empezar A expandirse De una manera Extraordinaria En la gente Y más otra vez En Paraguay Mi papá Y mi mamá Dijeron que Mirá a mi hijo Él es mi hijo Como Esto es lo que Dios Dice en la vida Mi hijo Claro Entonces Dios va uniendo Hay que aprender También a respetar Ahora Yo quiero hacer Una pausa De una mención De universitaria Y a la vuelta Que yo que me hables Del mundo En que venís Te miran de reojos Los empresarios Y dicen Este está loco ¿O no? Pero Respóndeme después En universitaria Te acompañamos En cada etapa De tu vida Es por eso Que diseñamos Productos financieros Como créditos Ahorros Y tarjetas de crédito Además de beneficios sociales Que te harán cumplir Objetivos personales Y profesionales Asociate de forma fácil Ingresando a www.universitaria.com Completar tus datos Y listo Conocer más Llamando al 617-0000 Universitaria Socios De tu vida Después tengo un diplomado En liderazgo cristiano Y ahora estoy haciendo Mi tercera carrera ¿Cuál? Teología Estoy guardándola Un poquitito ¿Online o te vas? No Presencial También online Te preguntaba Venís de una familia Empresarial Y supongo que tu papá Especialmente Preparate mi hijo Para lo que se viene En la segunda No sé Tercera generación Tienes que cargarte De todos nuestros Emprendimientos De todo lo que Invertimos Y por el camino Tienes 42 En 32 Empezaste a salir Del 23 Ahora van a ser 10 años Ellos ya tenían Así como una hoja De ruta Jalonada ¿Cuál fue la reacción De tu papá especialmente? Y al comienzo La reacción Ellos estaban contentos Obviamente Porque si empezaba A involucrarle a Dios En mi vida Al comienzo La diferencia Podría ser Porque yo podría ser Evangélico Y ellos católicos Claro Ahora después Cuando ellos vieron Mi comportamiento Mi comportamiento Empezó a hablar más Que lo que yo pueda decir Con mis palabras Y esa es una gran responsabilidad Por eso cuando me preguntaste Ser pastor Ser pastor es algo Gigantesco Ser profeta Es algo gigantesco Ahora Yo doy conferencias En las universidades Yo Soy un evangelista Porque yo hablo de Dios Vos recién me preguntaste Si por ahí Algún colega mío Empresario Dice que estoy loco Probablemente sí Y te voy a responder ¿Nunca te dijeron así? Sí, me han dicho ¿Qué te pasa? Sí, me dijeron Obviamente un día Antes de contarte Cómo le respondí Yo te voy a contar Que la locura De Dios Sí Es más sabia Que la sabiduría humana Y la debilidad De Dios Es más fuerte Que la fuerza humana Eso está en Primera de Corintios 1.25 Yo Para cualquiera Que pueda llegar A decir eso Las maneras locas Que Dios tiene De llevar su evangelio Te recomiendo Pues Lo más evangélico Que sea que mires Hermano Sol Hermana Luna La historia de Francisco Asís De padre millonario Voy a mirarlo Voy a llegar un momento En lo que esa empresa A tirar Porque era de Italiano Y vendía tela Todo el negocio Tirando por la ventana Y su papá Y su papá le dice Dios mío Esto enloqueció Eso no te dijeron A vos Che vos estás repartiendo Nuestra plata Ahí por la calle No 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 Absoluto Están contentos Sí Sí Yo le voy a dar una mano Siempre a cualquier persona Sin mirar ¿Te das un seguimiento O es momentáneo Más Vos sabés todavía De esta gente A quien ayudaste Sí Yo me encuentro con ellos Con ellos Yo me encuentro Con el número Procurás igual Darle No sé Sostenibilidad O eso ya es muy difícil No Yo no trato de solucionar El problema de la vida De nadie Yo solamente te traigo De decirte que Dios te ama Y que hoy Dios viene Y te visita y te ayuda ¿Y crees que eso que hiciste Como una gota Dentro de Una semilla Algo Sí Yo te tengo que decir Dios te ama Roberto La semilla Fue tu hijo Sí A tu hijo le llamó la atención De un contenido cristiano Totalmente En medio de El día de mañana ¿Vos sos católico? Sí O sea que Bautizado y trato de Bueno Yo parto de la permisa Como vos dijiste Hazme santo Pero no ahora No San Agustín Pero en algún momento No Vos acordaste que Jesús Cuando caminaba Le decía a todo el mundo Vení y seguime Sí Y le insistía que le sigan Porque Jesús sabía Que él se iba a morir Entonces el tiempo Para que uno se convierta Uno tiene que tener oídos Muy buenos Para poder entender Cuando es que Dios te llama ¿Y vos cómo hiciste? Y el proceso en mi vida No, pero ¿en qué momento Hiciste clic? Hace casi 10 años atrás Tenía todos los placeres En el mundo A tu disposición Mucha plata Tenía todo Claro Entonces ¿Cómo hiciste? Porque siempre dicen Que es más fácil Que como era Un camello entre por la Por el ojo de una aguja Que un rico se convierta ¿Vos entendés esa parábola? No, trato O sea, ahí lo que dice Es que si un camello Va a pasar por una puerta Tiene que agacharse Y quitarse todo lo que tiene encima Entonces Eso significa Hasta la coroba Si hace falta Claro, que uno tiene que quitarse El peso de la vida pasada Para poder seguirle a Cristo O sea, si un rico ¿Vos conocés la parábola Del joven rico? El joven rico se angustió Porque Jesús le dijo Deja todo, vende todo Y seguime Sí Porque su riqueza Y su corazón Estaba puesto ¿Entendés? De común Estaba alineado Su dinero Con su corazón Y con lo que él quería Entonces Ahí viene el contexto De lo que sería Cómo Jesús trata En la vida a cada uno Y lo que hizo en mi vida Particularmente Yo estoy contento Yo no me avergüenzo Del evangelio Al contrario Al contrario Y lo seguirás haciendo Y lo voy a seguir haciendo Y me ha pasado muchas veces Que me han dicho Personas que Como que Vos estás loco Claro Pretendían burlarse A mí me acuerdo Un empresario muy importante Y de muchísimo dinero Una vez me dijo Ahí viene el pastor Y me gritó En una fiesta Enfrenta 25 personas Que era una fiesta privada Digamos En el círculo Sí, muy importante Y yo le dije Me acerqué Frente a todos Y yo le dije Sí Y te vengo a contar Que tus dos hijos Van a morir de cáncer En tres meses A no ser de que Hoy oremos Y reciba a Dios En tu corazón Pero eso no era Un asado Así como un chantaje Yo le digo Entonces sabes que me digo No, no, no Yo te decía en broma Nomás Yo no quiero jugar con Dios Cuando uno tiene Cuando te aprietan Claro ¿Quién no le recibe a Cristo? O sea ¿Por qué no le vas a recibir Entonces a Cristo Ahora que estás bien? Claro Pero ¿Dios aprieta? Las circunstancias Que nosotros tomamos En la vida aprietan Dios te renueva ¿Entendés lo que te dice? Te conocías la libertad Al fin y al cabo Yo te da la libertad Y voy a hacer lo que Dios Pero también Dios tiene Una manera de trabajar O sea Así como a Pablo Le tiró el caballo ¿Verdad? Sí O te voy a poner otro ejemplo Que es espectacular Que yo siempre doy Es que Dios quiere Para vos Roberto Lo bueno Él tiene solamente lo bueno Para vos no lo malo Él tiene esperanza Y él tiene También Un propósito adecuado Ahora Él Creo que esto es en Jeremías 29 10 al 11 Dice Antes Este es el final del versículo Y antes ¿Sabes qué dice? Dice que durante 70 años Su pueblo va a estar esclado Del Imperio Babilónico Y él va a venir A rescatarle después Y acordarse todo lo que Él le prometió Y cumplir O sea Él le va a hacer pasar Un proceso A su pueblo Para después venir Y redimirles Ahí nos quedamos Una última historia De las tantas Bueno Bueno ahora me dieron ganas De irme a un supermercado Y regalarle Otro 500 mil barrios Que le voy a dar De parte de Dios Y además de eso También Te voy a regalar Todo lo que esté comprando Vamos Dios que cuando vos menos Te esperas Viene y te da una mano Y te ayuda Marta ya tiene un micrófono Está muy emocionada Está muy contenta Y esto es lo que ella compró Vamos a poder elegir todo Y me dijo Marta Que vino caminando Entonces De mi trabajo Vengo todos los días ¿Dónde trabajabas vos? Colegio Dante ¿Y qué haces ahí? Empleado Mi esposo está enfermo No Mi esposo está enfermo Tiene Alzheimer ¿Y vos tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro ¿Crees que lleve yo O vas a llevar vos? ¿Vas a llevar? Para la comida Quisiera llevar Vamos a agarrar lo que vos quieras ¿Cuánto? Tomá llevar este más grande Vamos a llevar dos Llevar dos para que tengas Ya te va a durar Para tu semana santa también ¿Cuál que marca tú? Cualquiera nomás No ¿Cuál que marca tú? 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 Vamos a llevar este Sí, este va a llevar ¿Y hace cuánto están casados ustedes? 34 años Pero hace años que no trabajan Más con nosotros en verdad Y pasamos por varias pruebas Pero a pesar de todo Siempre vi lo malo de Dios ¿Esto no va a llevar yo a ver? Sí No Darle gracias a Dios No sabía que Dios es el proveedor Dios es el que me da a mí La bendición es para que Dios pueda ayudar ¿Tambú? ¿Carnatas negras? ¿Un kilo? ¿Qué sean cuatro kilos? Dime de dos kilos más ¿Vos sabés que alguien me está comprando cosas del súper? Es parte de Dios Mucho ya Quiero que tenga y no te falte Esto es lo bueno Que esto puedes guardar Y puedes usar Vamos a llevar una bolsa de azúcar Yo creo que con eso ya Muchísimo ya ¿Me llevamos comida? ¿Cómo están tus perros? Chiqui y dulce Tenemos tres gatitos Para chiqui y para dulce Para los gatos Pesado ya está mi carro Lleno Si querés podemos guardar otro carro Sin problema Y llenamos también ¿Cuántos kilos querés? Un kilo Cuatro kilos de queso paraguay Acá con la cinta ¿Cómo estás? Acá, tráeme Yo te regalo Los gozos del lince Yo le regalo mucho Gracias por todo el servicio De cuidar a nuestro maíz Hay una parte de la Biblia Que Dios dice En el mundo van a tener aflicciones Ahora Y el sujito le venció Entonces nosotros A veces en la vida Pensamos que todo va a ser fácil Que todo va a ser un camino Dios pone estos pantajos Solamente para que nosotros Puedamos depender de Dios Muchas cosas yo voy a matar ¿No? ¿Tú eres de mi familia? ¿Ya tienes mi locura? Sí ¿Mi camioneta está allá? Eso era Vengan pues Se hizo cargar un carrito lleno Wow De cosas Yo no quería Pero él cargaba 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 Hola Omar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya salió Antes de irme Quiero que vos cuentes ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto es? 500 mil Regalo para vos Para todos ustedes De parte de ellos Marta Marta No te afanes por nada Que Dios Se encarga de tu vida La sencillez de la señora Que dice Hasta ahí nomás O sea que hasta ella Y después Escuché que toda la producción Ahí estalló en risa Cuando dice Hola Hay un señor Que de parte de Dios Me está comprando Todo acá en el súper Omar lamentable Queríamos seguir hablando con vos Pero se nos fue el espacio Querés dejar un mensaje final Muchísima gente Acá en el privado Del mensajero Del canal De la producción Y por sobre todo Destacando Tu predisposición Algunos estarán de acuerdo Otros no Porque vos estás convencido De que estás haciendo lo correcto Yo tengo una comunión con Dios Yo solo que le digo A los jóvenes Y a todos No le cierran las puertas A Dios Denle una oportunidad Que Él pueda ir cambiando La vida de ustedes Se vive de una manera diferente No va a ser fácil La vida no es fácil Ahora Dios te va a acompañar Si va a venir una tormenta Por lo menos vas a estar sólido Teniendo un Dios al lado Que te va a defender Y después de la vida Hay que vivir el día a día Mañana no sabemos ¿Sos feliz? Soy súper feliz ¿Más feliz que antes? Tengo gozo Gozo Es muy diferente el concepto Antes probablemente no tenía gozo El gozo no depende De un adjetivo positivo ¿Tenés hijos? Tengo dos Dos ¿Son grandes, chiquitos? Una tiene 14 Y el otro cumple 18 ¿Y qué dicen? ¿Papá está haciéndolo correcto? Y son una de mis mayores motivaciones Para esto Porque Se están acompañándote en el proceso Yo recibo mensajes de mi hijo Diciéndome Papá No puedo creer lo que estás haciendo Me encanta Por favor Continúa Porque yo esto no hablo con nadie Yo solamente lo hago Yo estoy algo privado La repercusión que tiene Y eso es el lugar de Dios Nos vamos Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Que sigas haciendo esto Amén Y en cualquier momento Recuperamos la charla Felicidades por los siete años Por los siete años Gracias por la compañía En esta noche Nos vamos Será hasta el próximo jueves Salud Gracias por ver el video